Sí, Doctora Voz es un personaje. Mi nombre real es... Hola mi gente bella, ¿cómo están? Les habla la Doctora Voz y este canal es para todas las personas que están apasionadas por el canto. ¿Quieres ser vocal coach y quieres exponer tu trabajo en línea? ¿O eres cantante y quieres comenzar a hacer covers en línea pero no te atreves? Tienes que ver este video. En las redes sociales tenemos tanto y tanto contenido que tanto para maestros, cantantes, vocal coaches nos podemos sentir abrumados por la cantidad de talento y de información que existe. Esto a veces nos paraliza de intentar crear contenido ya sea porque tenemos miedo a equivocarnos, sentirnos juzgados o no estar a la talla de la competencia. Hoy te voy a ofrecer varios tips de cómo navegar estos retos y convertirte en una autoridad en estos espacios sin necesidad de estresarte, competir o lidiar con situaciones poco ideales. Bueno, ¿por qué te puedo hablar de esto? Bueno, la información a continuación es gran parte de mi éxito en las redes sociales con el personaje de Doctora Voz. Sí, Doctora Voz es un personaje. Mi nombre real es Abigail Santos. Doctora Voz surgió de muchos miedos y eso es lo que yo quiero compartirles con ustedes. Quiero darle un poco de mi historia y un poco de mi estrategia para que ustedes también puedan ser exitosos en este espacio que puede ser aterrador pero también puede ser maravilloso. Pero antes, si me puedes devolver el favor, te lo agradecería muchísimo. Simplemente dos segunditos, regálame unos deditos arriba y suscríbete si no estás suscrito a este canal que viene más contenido chévere como este. Este video lo he dividido en tres partes. ¿Qué te motiva? ¿Qué te detiene? ¿Y qué puedes hacer para superarlo? Primero tienes que identificar qué te motiva, ¿ok? Vamos a jugar un jueguito aquí. Quiero ser vocal coach o quiero ser cantante porque quiero A, ser famoso B, hacer dinero C, servir a los demás Si escogiste la letra C, servir a los demás como motivación, estás empezando bien. La verdad es que ser famoso, hacer dinero en línea, usualmente es una consecuencia de servir a los demás. El problema con fijarnos en el dinero y la fama es que son imposibles de alcanzar porque siempre habrá alguien más famoso que tú, más adinerado que tú, lo que puede llevarte a trabajar de más, perder relaciones importantes en tu vida, salirte de enfoque, atraer personas tóxicas y sobre todo puede ser un golpe fuerte a tu salud mental. La ventaja del servicio es que te da un motivo para seguir más allá de tus habilidades y de ti mismo, lo cual va a aliviar la responsabilidad de crear contenido para complacer a todo el mundo y te permite enfocarte en tu tribu y crear un camino que funciona para ti y para tu vida personal. Lo próximo que te tienes que preguntar es ¿qué te detiene? Y aquí, uff, la lista para mí era enorme. Yo tenía miedo de cometer errores. Cuando yo comencé en los medios sociales cometía y sigo cometiendo una cantidad de errores, errores de ortografía, yo llevo 15 años en los Estados Unidos, a veces me invento palabras que no existen, o muchas veces con las mejores intenciones decía algo que era mal interpretado y en los comentarios me destruían. Y esto es una confesión. Muchas veces paré de crear contenido porque no quedaba perfecto y pues mejor era rendirme por completo a pasar la vergüenza de equivocarme frente a millones de personas. El científico Julio Verne dice La ciencia se compone de errores que a su vez son los pasos a la verdad. Aún la ciencia es una disciplina imperfecta que cambia a medida que nosotros avanzamos como civilización. Entonces no tengas miedo a decir algo incorrecto con la información que tienes en este momento y que después en tres años tengas que decir ¿Sabes qué? Eso que dije estaba incorrecto. A mí me ha pasado muchísimas veces. Pero el perfeccionismo nos detiene. Al principio tú vas a tener que hacerlo todo. Currículum, edición de videos, contratos, libretos, todo, todo, todo. Y no, no vas a ser bueno en todo, pero poco a poco vas a crecer y a mejorar en esas áreas. La realidad es que si nunca lo intentas, jamás vas a poder descubrir el potencial que hay detrás de la puerta del miedo. Quiero que si vas a postear algo en línea, cantando o como vocal coach, espera cometer errores y haz paz con ello. El que no aprecia tu contenido tal y como es, con sus virtudes y defectos, no pertenece a tu tribu. Así que déjalos ir, dile bye bye, no los necesitas. La otra razón que nos detiene es sentirnos inadecuados o no ser el experto. Si enseñar canto fuera solo acerca de la persona que más sabe de anatomía y fisiología de la voz, los estudiantes estudiarán con libros de canto o con una computadora, no con un ser humano. La razón principal por la que nuestros estudiantes estudian canto con nosotros es por nuestra empatía. La razón por la que la gente quiere escucharte cantar es porque están buscando que tú les des un mensaje. Eso sí, la preparación es crucial, pero lo que te va a destacar a ti como maestro no es la información, sino tu habilidad única de diagnosticar y aplicar tus conocimientos utilizando tu inventario de habilidades y creatividad para conectar con los estudiantes que hablan tu lenguaje. Lo mismo pasa con los cantantes. Puede ser que a mucha gente no le guste tu voz, pero busca ese inventario de habilidades que tú tienes y úsalo, tradúcelo en tu voz para que puedas conectar con esa audiencia que es solo tuya. La otra cosa que nos detiene es existe demasiada competencia. Pero es que yo no toco el piano, es que yo no canto perfecto, es que yo soy introvertido. Esas son algunas excusas que creamos para no comenzar. Te voy a dar un ejemplo de dos vocal coaches que son extremadamente distintos, pero igualmente exitosos. Por un lado, tenemos a Sherry Porter, que su marca se basa en personalidad encantadora, habilidad demostrativa porque canta como una diosa, simplicidad de lenguaje técnico, ejercicios dinámicos. Eso es lo que hace a Sherry Porter tan exitosa. En cambio, tenemos a Justin Stoney, que es un pianista acompañante que tiene muchísimo conocimiento técnico, canta muy bien, aunque se dedica más a los géneros de teatro musical, y su estilo es un poco más académico e informativo. Pero, ¿qué te quiero mostrar con estos dos ejemplos? Estos dos maestros tienen audiencias que pueden ser que sean hasta parecidas, pero no son iguales. Cada cual usa su inventario de talentos para atraer las personas que quieren ser parte de su tribu vocal. Y tú puedes hacer lo mismo, no importa tu nivel como vocal coach o como cantante. La diversidad vocal es maravillosa porque significa que no existe un solo maestro que pueda atender las necesidades individuales de todos los estudiantes del mundo. Usa tu experiencia e historia para llevar tu mensaje. Cuando sabemos a quién servimos, basado en nuestras fortalezas, nuestro mensaje se hace específico y atraemos a ese cliente ideal que realmente lo podemos ayudar y cambiar su vida para siempre. Cuando yo comencé mi canal, yo lo único que me enfocaba era en la cantidad de personas que veían mis videos. La verdad es que olvida la cantidad de estudiantes. Enfócate en la calidad de los estudiantes que tienes. No solo te va a dar paz mental y alegría, pero habrá que tu negocio sea próspero y que tus estudiantes vayan a tu estudio contentos, lo que te dará buena reputación y por ende crecimiento. Manos a la obra. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo empiezo? Yo empecé mi canal de YouTube en cero. Yo estuve haciendo contenido por más de un año y medio y lo veía mi mamá y mi papá. Gracias papi y mami. Bendición. ¿Cómo desarrollamos una audiencia desde cero? Bueno, primero tienes que imaginarte quién es tu cliente ideal. ¿Qué? Lo hablamos ya. Tienes que crear un inventario profesional y personal. Para ayudarlos a todos, he creado un PDF para que lo puedan llenar y hacer este ejercicio. Solo tienen que buscar la descripción para imprimirlo o llenarlo desde tu celular. Una cosa que tienes que saber es que tu marca vendrá en la marcha. Te cuento cómo fue que Doctora Voz surgió. Doctora Voz no surgió porque un día yo dije Ay sí, como yo soy doctora en pedagogía me voy a poner ese nombre porque soy una autoridad. No. Yo estaba desarrollando mi carrera como cantante de música lírica y no quería que la gente que me buscara en línea encontrara a Abigail Santos haciendo YouTube. Porque en el 2016 eso no era algo que se veía muy bonito en el área académica. Y a un gran amigo se le ocurrió la idea y dijo Bueno, tú tienes un doctorado en canto. Te puedes inventar un nombre. En Puerto Rico es muy famoso esta marca Doctor Mecánico. Pues vamos a ponerte Doctora Voz. Y así fue que surgió. Existe un Doctor Corazón, un Doctor Mecánico y ahora existe una Doctora Voz. Cuando yo creé este personaje, lo menos que pasó por mi mente fue que yo iba a crear una marca. Pero la marca vino por sí sola. Yo me senté a hacer distintos videos. Al principio no sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué te cuento esto? Porque a veces vemos marcas ya formadas y no vemos que esas personas pasaron por un proceso muy largo para llegar a donde ellos están. Y que su marca se definió por lo que otras personas pensaban de ellos. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo comencé a hacer YouTube mucha gente comentaba que le gustaba la estructura de mis videos. Le gustaba la formalidad de mis videos comparado con otros YouTubes. Ahí poco a poco fue que yo comencé a crear mi marca. Una marca un poco más seria, aunque yo no soy seria para nada. Una marca un poco más seria y una marca muy estructurada. El próximo paso es que nunca dejes de aprender. ¿Ok? Por más estudios que tengas, por más bueno que seas en lo que haces. Derek Prince dice, El aprendizaje no es una tarea que se termina, sino una pasión que se sigue persiguiendo. Tienes que seguir aprendiendo. Yo tomo clases de canto. Yo tengo mi vocal coach. También me encanta capacitarme en áreas de debilidad. No le tengan miedo a aprender cosas nuevas y a decir, ¿sabes qué? Yo pensaba que esto funcionaba de esta manera, pero ahora me doy cuenta que no es así. No hay nada malo con eso. Eso es parte del aprendizaje. ¿Qué otras cosas puedes hacer? Toma la crítica. Esto suena muy mal, pero la verdad es que mis peores críticos me han hecho muchas veces un gran favor. Te digo por qué. Detrás de la crítica, cuando hay una crítica que realmente te duele, cuando hay una crítica que te dicen, ay, que tú eres fea, o que, ay, que tú lo que sea, no te hace nada, porque tú sabes que no es verdad. Pero cuando hay una crítica que sí te duele, es porque dentro de esa crítica hay una verdad. No es fácil. No les estoy diciendo que soy una experta, tengo que muchas veces respirar hondo, a veces lloro. Pero trato de tomar la crítica y decir, ¿qué hay de aquí que yo puedo usar para mi crecimiento personal? Esta persona me quiere hacer daño con su comentario, pero yo puedo ser más inteligente. Yo puedo sacar algo bueno. Y recuerda que cuando hay crítica es porque estás haciendo algo importante. Es porque estás creando una emoción en alguien. Es porque estás creando un impacto. O sea, vas por buen camino. Si te critican, vas por buen camino. Bueno, mi gente, espero que todas estas herramientas que han aprendido hoy, estas cositas, yo me he hecho un poquito más vulnerable, de lo usual. La que les está hablando una doctora voz es Abigail. Esto fue dirigido más a Vocal Coaches, pero también si eres cantante y quieres impulsarte en los medios sociales pero no sabes cómo empezar, no sabes qué esperar, espero que esto te ayude. Bueno, mi gente, un besote grande. Ustedes saben cómo es. Nos vemos. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!